Hola, bienvenidos al canal de recetas de mamá jose. En esta oportunidad voy a compartir con todos ustedes una receta. Cómo preparar masa para hacer empanadas de queso. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Tenemos por acá medio kilo de harina suave, 80 gramos de margarina, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, una taza de leche, un huevo, 100 gramos de queso mozzarella y aceite el necesario para freír. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra harina acá en nuestra tabla de trabajo. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para que no se vaya a esparcir mucho porque si no se riega. Después le hacemos aquí un pocito. Y colocamos nuestra margarina. La tenemos que espolvorear también a ella para poderla incorporar en nuestra harina. Vamos a amasarla muy bien. Porque mientras más la amasemos será mejor para trabajar nuestras empanadas. Vamos a amasarla muy bien para que todo se vaya incorporando con la margarina. Bueno, ya tenemos nuestra harina y nuestra margarina muy bien incorporada. Entonces ahora le hacemos un pocito en el centro de nuestra harina. Le vamos a agregar, primero le vamos a agregar un huevito. Yo siempre acostumbro con un trastecito echar el huevito antes de utilizarlo porque de repente algún huevo sale malito. Entonces, ahí pues estamos ya seguros de que el huevo está bueno. Entonces lo incorporamos. Le agregamos una cucharadita de sal. También una cucharadita de azúcar. Ahora todo esto lo vamos a incorporar a la harina. Tenemos que hacerlo muy bien para que nuestras empanadas salgan muy deliciosas y muy suavecitas. Ahorita pues ya tenemos nuestra masa. Ya le incorporamos todos los ingredientes. Le incorporamos la harina. Le echamos la margarina. El azúcar. La sal. Y el huevito. Ahorita pues le vamos a agregar lo que es la leche. Para que se vaya empezando a aguadar un poco más. Le vamos a ir agregando nuestra leche de a poquito, de a poquito. Para que no se nos vaya a pasar de muy aguado. Empezamos a amasarla. Y en esta ocasión voy a enviar saludos a nuestros fieles seguidores. Especialmente seguidores de México. Un saludo muy cariñoso y muy especial de su... De mamá José para cada uno de ustedes, mis amigos. Tenemos que amasar bien, bien nuestra masa. Por eso es que... Le vamos a ir agregando de a poquito la leche para ver cómo va la consistencia. Bueno, en estos momentos ya nuestra masa casi está. Ya nada más le falta tal vez un par de minutos que la sigamos amasando para que dé punto. Bueno, mis amigos, como ven, ya nuestra harina ya va dando punto, el punto necesario para preparar nuestras ricas y deliciosas empanadas. Que ya no se nos peguen las manos, es el punto que debe de tener nuestra harina. Ahora la vamos a poner en un trastecito para llevarlo a nuestro refri. Ahí la vamos a dejar reposar 25 minutos. Le vamos a poner un hilo para que sea más rápido el proceso que lleva en nuestro refri. Ahí ya queda perfectamente. Bien, amigos, ya pasaron los 25 minutos. Nuestra masa ya ha reposado. Ya la sacamos del refri, ya la tenemos aquí lista para ponerla en nuestra mesa de trabajo para empezar a estirarla. Pero antes vamos a colocar un poquito de harina, solo para que nuestra masa no se nos pegue. A mí siempre me gusta partir por pedazos la masa para que nos sea un poco más fácil para poderla estirar. Aquí al ladito tengo mi rodillo con que la voy a estirar. Nada más solo estoy haciéndole un poquito con la mano. También a nuestro pano tenemos que ponerle un poquito de harina para empezar a estirar nuestra masa. Algo muy importante, tenemos que procurar que nuestra masa toda vaya quedando al mismo nivel. Para que nuestras empanadas salgan de la misma consistencia, el mismo grueso. Bueno, mis amigos, a mí me gusta hacer mis tortillas en esta maquinita. De hecho, la tengo aquí ya preparada. Nada más que a esto se le tiene que agregar un poquito de harina. Para que no se nos vaya a pegar. Le apacheamos un poquito. Entonces, agarramos nuestra máquina de esta manera. Unos dos apachones. Unos dos apachones. Le vamos estirando un poquito. Aquí le colocamos el queso. Para que se nos sea más fácil con el mismo nilo. Se nos facilita sellar nuestra empanada. Que quede bien selladita. Como ven, es una manera muy práctica de hacer las empanadas. Para que se nos sea un poco más fácil. Le ponemos el suficiente queso. La cerramos. Ayudándonos con nuestro pedacito de nilo. Miren, amigos, como van quedando muy, muy bonitas. Siempre hay algo muy importante que no se nos olvide ponerle pedacito de nilo. Ahora le ponemos el quesito. Bien, como ya tenemos estas tres empanadas listas, las vamos a agregar. Las vamos a poner una vez en nuestro sartén que ya tenemos previamente calentado nuestro aceite. Ya por acá nuestro aceite ya está caliente. Entonces ahí las vamos a ir colocando. Bien, amigos, como ven, ya nuestras empanadas están ya perfectamente bien doraditas. Entonces las vamos a ir sacando ya de nuestra freidora. Y escurrimos bien todo el aceite que tengan por ahí en las orillitas. Bien, mis amigos, como ven, ya tenemos aquí nuestras empanadas terminadas. Estas empanadas como son saladas, la podemos acompañar con una salsita de tomate, una salsita dulce. A esta salsita, para hacerla, los ingredientes fueron tomate, chile, pimiento, cebolla y un ajito. Y su sal al gusto. Unos, una pizquita de pimienta y orégano. Entonces, como ven, aquí están nuestras empanadas. Muy deliciosas. Se ve perfectamente que son de quesito. Solo que están algo calientitas, pero... Miren, mis amigos, qué cosa más rica. Esto es específicamente lo delicioso de esta empanada. Que el quesito se derrite perfectamente. Muy, muy deliciosa. Los invito, mis amigos, a que coman, que hagan estas ricas y deliciosas empanadas. Salen muy, muy deliciosas. De esta manera, hemos llegado al final de mi video. Recuerda, suscribirte, dale dedito arriba. Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Así serás el primero en recibir mi siguiente video. Te envía Mama José un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.